buenas noches buenas noches mi racita saludos a cadis de el festival del tequila el festival de tequila cancio de juara y chihuahua méxico y aquí estamos en el monumento de la mexicanidad donde se está llevando a cabo el festival de el tequila aquí se va a rechivo a méxico y está a esta equis grandota se le llama el monumento de la mexicanidad ahí para que sepan todos hoy es una sábado 2 de septiembre del año 2023 mire y saluditos a toda la gente bonita que nos está viendo yo soy su compa el intérprete el narrador yo soy su compa el toto segura de los arojeros zacatecas y los voy a acompañar en este recorrido espero en mano que se divierta que se la pasen bien que se deleite con este videito lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto hacia todos ustedes espero de antemano que sea de su agrado ojalá que les guste y comenzamos ojalá que les guste y ojalá que no nos pare en el vídeo a ver si nos salen con sus armadas que no pueden grabar pero ojalá que ojalá que les guste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Apenas estoy conociendo Entonces ahí para los Para los colegas Que querían ver las muchachas Pues aquí mero Aquí es donde Donde las va a ver Porque no las encontrábamos Y acá andaban Y hoy este día En el evento de la mexicanidad Va a estar Julio Preciado Y cobran a la entrada general 200 pesos Y entrada VIP 750 pesos O sea La entrada general 200 pesos Y si quiere VIP Para mirar a Julio Preciado De cerquita 750 pesos Entonces ahí para que mire Yo desconocía de este De este evento Y está suave Miren Tanta suave Y el ambientazo No, no Y lo más suave Es que ya no está haciendo Ya no está la calor Tan, tan, tan fuerte Pues Ya está más Suavecito Entonces pues Con más Con más razón Para Para andar aquí Bien a gusto Dando la vuelta Aquí con los juarenses Cotorreando Y ahorita vamos a ver A ver las muchachonas Las juarenses Que tal Que tal Que tan bonitas están Que tan hermosas están Las juarenses Miren Entrada general 200 pesos Entrada VIP Para ver a Julio Preciado Cerquitas 750 Entonces ahí para que Para que miren Vayan y digan Orden de tacos 84 taquitos A 80 Al orden de tacos Tacos Potrero A la orden A solo 80 Orden de 4 taquitos Ahí está la raza Que quería ver las muchachonas Ahí están Ahí están Que no se descuiden Porque me ando consiguiendo Una de De Juárez Mire este evento También va a estar bueno Mire Este evento Mire Domingo 10 de septiembre El Enzo Charro Avenida López Mateos Habrá charreada Y escaramuzas Niños menores De 12 años Entran gratis Lorenzo de Monteclaro Eh Cajetes de Linares Treventa 150 mesas VIP 500 Falcos 300 Eh Ahí está Lorenzo de Monteclaro El 10 de septiembre En el Enzo Charro Adolfo López Mateos Ahí está Otro evento Bueno Que se va a poner bueno Seguimos grabando Mi racita Seguimos grabando Seguimos grabando Se mira Se mira Que está suave El evento Está suave Yo desconocía Totalmente De 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 Ahí Le doy cuenta Porque acá viene Las vacas Y no me van a Háseme la despedida Que el que han tenido Permiso Era Ay cabrón Sí pues aquí estamos En el En el monumento De la mexicanidad Monumento de la Mexicanidad Entonces hay pa' que Pa' que sepan Vayan y digan Esto es Ciudad Juárez Chihuahua, México, señores Y estamos donde está la X La X Monumento a la Mexicanidad ¿Qué significa la X? Pues es el Monumento a la Mexicanidad La X de la Palabra de México La X Esto está bueno, señores Que es muy triste Que dijo su pena Yo también De que debo la esquina Y ahora sí Tampoco fue ella ¡Vamos, llegada! ¡Comenzamos! Dirección Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos grabando, mire Pa' que mire cómo está ¿Cómo está el evento? ¿Cómo está el rollo aquí? Vamos a tener respeto Tengo que dar un besito Para que nos salgan a bailar esta noche Sigamos, no se va, compadre Vamos, Alrecio Para toda la gente que se encuentra Que quiera bailarla por aquí Esta bonita noche, compadre Se la veamos Con mucho cariño Para toda la gente Ciudad Juárez Chihuahua, compadre Y vamos, Alrecio Y vamos, Alrecio No te vas, no te vas, no te vas, no te vas Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de la noche Quédate otra vez, que mi corazón no es vida Quédate otra vez, quédate más de la noche Quédate otra vez, quédate más de la noche Quédate otra vez, quédate más de la noche Y te dejaré, y toda la vida, y te voy a matar. Y te dejaré, y toda la vida, y te voy a matar. Y te dejaré, y toda la vida, y te voy a matar. Y te dejaré, y toda la vida, y te voy a matar. Y te dejaré, y toda la vida, y te voy a matar. Y te dejaré, y toda la vida, y te voy a matar. Y te dejaré, y toda la vida, y te voy a matar. Y te dejaré, y toda la vida, y te voy a matar. Y te dejaré, y toda la vida, y te voy a matar. Y te dejaré, y te dejaré, y te voy a matar. Y te dejaré, y te dejaré, y te dejaré, y te dejaré. Y te dejaré, y te dejaré, y te dejaré. Y te dejaré, y te dejaré, y te dejaré. Y te dejaré, y te dejaré, y te dejaré. Y ya estáis, y te dejaré, y te dejaré. Y te dejaré, y te dejaré. Y te dejaré, y te dejaré. ¡Vamos! 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 Ahí están los chinitos, pasándose la vida contentos y felices con los mexicanos, la familia de los chinitos de China. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un aplauso para él! ¡Shut! 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 ¡Eso! ¡Ay, esta botella se traió bailas de oro! ¡Mira, papá! ¡Mira la botella, papá! ¡Mira la botella, papá! ¡Ya se iba a sentar sin la botella! ¡Gracias, amigo! ¡Oigan! Ahí tenemos otra botella, esa. ¡Esa botella, la de los caras de Perón! ¡No decide! ¡De una vez! ¡De una vez! ¡De otra bolita! ¡Híjole! ¡Otra más! ¡Ah, pues ahí está el ambientazo para que vean! ¡Está 100% recomendado para que se vengan, eh! ¡Sí se pone suave el ambiente para que se vengan, eh! ¡Y no falten! Mañana supongo que también se va a venir, se va a poner bueno, eh! Porque ya ve como Pablo Montero, pues tiene... Inclusive Pablo Montero tiene más fama que Julio Preciado ahorita. Ya ve que Julio Preciado se apagó un tiempo. Entonces, si mañana va a estar Pablo Montero, yo pienso que hasta va a haber más gente. Pienso, no estoy seguro, porque pienso ya ve que Pablo Montero es más reconocido. Ya ve que Julio Preciado como que se apagó un tiempo. Entonces hay que... Hay que saber eso. Hay que ver... 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 ¡Suscríbete! ¿Eh? Así que... Suscríbanse a mi canal. Tiren paro, tiren paro. Ya le voy pegando... Ya le voy pegando a los 12 mil suscriptores. Entonces, tiren paro, tiren paro. Recomiéndeme con la raza. Díganle... No, no. Suscríbanse al canal de TotoSegura. Ahí salen los videos más chingones ahí con ese vato. Porque saca los eventos... Los eventos más perrones, ¿eh? Entonces, ahí les encargo, mi racita. Entonces, no nos despedimos. En un momento regresamos con una segunda parte, ¿eh? Primeramente, mi padre dio así. Los dejamos con la... Con la X... De aquí, del Monumento de la Mexicanidad. Aquí, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, ¿eh? Entonces, Dios me los bendiga. Estamos en el Festival del Tequila aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, ¿eh? Entonces, para que... Miren, vayan, sepan y digan, ¿eh? ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! Así está. Sí, sí, ahí está. Miren, es el Festival del Tequila. Ya me di cuenta que sí, porque puro vendedero de tequila. Es puro vendedero de tequila. Es que ni yo mismo sé qué chingada. Pero estamos aprendiendo, es lo que le digo. Estamos aprendiendo. No es fácil, no es fácil aprender. Todos vamos aprendiendo poco a poquito, ¿eh? Entonces, volvemos con una segunda parte de mi recita. Dios me los bendiga. Y yo soy su amigo, el Toto Segura, de los Aro Jerez Zacatecas. El number one. El de los videos más perrones, ¿eh? Y volvemos con una segunda edición. Una segunda emisión. Acá con su compa, el Toto Segura, de los Aro Jerez Zacatecas. El number one. Entonces, no nos despedimos, racita. Simplemente hasta la próxima. Los voy a dejar con estas bellezas cuarenses. ¿No? Ya se asustaron. A los dos. Aire. Hasta como en juguito el de el tequila. Mira, ahí están a la IBE ofreciendo el tequila. Aire también. Las modelos. Las cuarenses, ¿eh? Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Para que mire cómo. Sí, sí, pues es puro de vender tequila. Puro vender tequila, mire. Puro capistear, machín. Ya me dije de eso. Es que ni yo mismo sabía. Yo pensaba que todavía era como del evento de Juan Graviel. Por eso me estaba haciendo, me estaba haciendo bolas yo. Pero bueno, en un momento regresamos. Ay, ay, ay. Espérate tantito, tonto. Espérate tantito. Ponle pausa. Mire, los dejamos con el monumento de la mexicanidad, ¿eh? Acá desde Ciudad Juárez, Chihuahua. México. Venga, un aplauso para él. Listo, estamos listos. Está listo, Ciudad Juárez.